¡Hola amigos del canal Random! Hoy vamos a hacer una crítica, una opinión de la última película de Scorsese ¿Irishman o el irlandés? Mucho se ha hablado últimamente de las polémicas de Scorsese con las películas de Marvel Bueno, en eso no nos vamos a meter ¿Sabéis por qué? ¡Porque es su cultura y hay que respetarla! Bueno, vamos a ver su película y vamos a ver si los fanboys de Marvel se le echan ahora encima Ante todo, quiero aclarar que me gusta Scorsese y me gustan muchísimas de las películas que ha hecho pero voy a intentar ser lo más objetivo posible Así que, no te pongas nervioso y no me des dislike todavía ¡Aguanta un poco! Últimamente se ha hablado muchísimo de esta película tanto que ya se estaba poniendo de obra maestra antes de su estreno ¡Ojo! Ya ha pasado un par de veces este año y la verdad es que es una tendencia que me preocupa Esto ya lo he comentado alguna vez que una película se ponga tan por las nubes antes del estreno provoca que las expectativas sean muy altas y que haya mucha gente que se decepcione Pienso que esto es importante y de hecho podríamos hacer un vídeo hablando sobre ello porque el tema expectativas puede jugar mucho a tu favor o en tu contra a la hora de ver una película Pero bueno, a la película ¿Que os ponéis a hablar de otra cosa? ¡Joder! Y me distraéis Como ya sabéis es una película de Netflix que tuvo una proyección limitada en algunas salas de cine Se comenta que esto es una especie de estrategia de cara a poder presentarse a los Oscars No lo sé Pero bueno, ya tenemos Expectativas altas Candidata a los Oscars Pues nos espera un peliculón ¿No? ¿No? Pero claro, llega la hora de ponerte Netflix y te encuentras con una película de tres horas y media Scorsese Scorsese entre tú y yo ¿Vale? Te quiero mucho pero nunca tengo tres horas y media para ver una película ¿Vale? La próxima hazla de hora y media Por favor Pero bueno, hay altas expectativas Tiene que ser un peliculón ¡Somos valientes! Tres horas y media ¡Venga! ¡Vamos adelante! Bueno, Pini casi se queda dormido ¡Jajaja! Dos veces La valoración total y completa la daré al final del vídeo Ahora procedo a contaros un poquito de la peli y a comentar algunas cosas con muchísimos spoilers ¿Eh? Y a pesar de que acabo de gritar con muchísimos spoilers seguro que hay alguien en los comentarios ¡Has dicho spoiler! ¡Has dicho spoiler! ¡Si lo estoy avisando! El irlandés nos va a contar la historia Tengo apuntados los nombres ya sabéis que mi inglés es terrible La historia de Frank Siran y su implicación en el caso Jimmy Hoffa Creo que se dice así El cual desapareció en extrañas circunstancias y nunca se supo nada más de él Como es lógico esto está basado en una adaptación de lo que pudo ocurrir según lo que había confesado Frank Siran Bueno, el irlandés es un transportista que lleva carne de un lado a otro como si fuera esto el Death Stranding ese ¡Tusty! Pero por el camino pues parte de la mercancía desaparecía ya que la vendía para sacarse un dinerico extra Como a día de hoy esas PS4 que se han caído de los camiones pues lo mismo pero con carne Bueno, total que un día se le rompe la fregoneta y aparece por allí Russell Bufalino y le ayuda a repararla Más adelante se vuelve a encontrar con él y este le ayudará a introducirse en el negocio No voy a resumir la peli entera porque si no estamos aquí un año tres horas y media Scorsese Bueno, pues el sindicato de transportistas lógicamente está vinculado con la mafia y les van a encargar pues trabajitos ¿no? Pintar las paredes o hacer trabajos de carpintería Lógicamente son cosas en clave de matar o deshacerse del cuerpo Tampoco hay que tener mucha imaginación para esto Bueno, el irlandés resulta que estuvo en el ejército y no le tiembla la mano a la hora de matar a sangre y fía a cualquier persona De hecho Scorsese nos muestra un pequeño flashback donde, bueno tras cavar su propia tumba mata a un par de personas Resulta que el tío que vendía carne robada no es trigo limpio ¿Quién lo diría? También tendremos una escena que le pega una paliza a un frutero porque supuestamente empuja a la hija mientras ella contempla la paliza que le dan al pobre hombre Bueno A ver Un mensaje para Robert De Niro Eres un grande Lo reconozco No tienes nada que demostrar a estas alturas Pero una cosa Entre amigos Ya no estás para estos trotes Estás muy mayor para hacer una escena de este tipo Resulta poco creíble Primero porque tienen menos fuerza que el pelo que aparece misteriosamente en mi almohada Y segundo porque hay un momento Y segundo Es que hay un momento que parece que pierde el equilibrio En serio Y es que a esta edad o estás muy en forma o tienes que poner un doble un especialista algo así sin que se note demasiado para hacer este tipo de cosas Porque insisto es que se ve muy muy falso Scorsese pone empeño en tirar de actores de vieja guardia Pero claro se le ha olvidado un factor muy importante La edad La mayor parte de la película los actores aparecen rejuvenecidos por maquillaje y sobre todo digitalmente Lo cual seamos sinceros no queda bien Y es que en una película donde el punto fuerte es el guión y la interpretación de los actores si los emplastas de maquillaje o si les pones caretos digitales la interpretación va a verse bastante alterada porque con un pegote digital los rasgos las expresiones las caras van a modificarse es un hecho Es que no ha quedado bien A lo mejor en la cabeza de Scorsese quedaba de perfecto estupendo pero el resultado final es que es imposible no pensar en el bigote de Superman que le borraron el bigote a Henry Cavill y se ve ahí la boca un poco rara Recuerda bastante a eso la verdad Bueno vamos a obviar el apartado digital y pensemos que todo está bien Es algo que a mucha gente esto es algo que a mucha gente no le interesa comentar pero claro estamos en la era de las redes sociales Recordad que antes de su estreno ya se decía que iba a ser una obra maestra así que tiene que ser una obra maestra sí o sí y si dices lo contrario te van a linchar y van a decir que no sabes de cine nada y que eres un idiota bla 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 Así funcionan las redes sociales amigos La película pues típica película de Scorsese con sus actores favoritos sus mafias italianas y sus chanchullos pero en este caso como fan de sus películas considero que está por debajo de la media que nos suele ofrecer él Desde el principio de la película estamos dando saltos en escenas y a veces cuesta un poco ubicarnos cronológicamente la única referencia es cuando vemos un personaje nuevo y nos aparece un rótulo con el personaje el año que murió y cómo pero claro no sabemos con exactitud en qué año estamos y bueno yo creo que si la película está basada en hechos reales debería centrarse un poquito más en esto en ubicarnos un pelín mejor y en saber en todo momento en qué año estamos entiendo que es una forma de narrar pero no me ha terminado de convencer esto nos lleva a que entre salto y salto bueno algunas escenas nos pillan fuera de contexto y las podemos interpretar como relleno y no no es que no hayamos entendido la película ¿vale? es que esto no es forma de contar una historia de tres horas y media porque tanto salto desconcierta y más si el actor tiene un careto digital diferente en cada salto un buen ejemplo de los saltos y de no saber en qué época estamos lo tenemos con la hija con Peggy la cual es una niña pero de repente se ha convertido en Anna Paquin que tiene 37 años pero ¿qué edad interpreta en la película? ¿30? ¿33? ¿27? no se sabe con lo que no sabremos con exactitud cuánto tiempo ha pasado entre una escena y otra y para mí esa es la mayor pega de la película la película da en cierta forma lo que se espera de ella política negocios turbos negocios turbos negocios turbos 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 crímenes y los actores interpretan el papel como mejor pueden quizás yo destacaría Al Pacino que resulta el más expresivo de todos y hecho en falta que Harvey Keitel tenga un papel más largo ya que bueno su presencia es testimonial y joder ya que tienes un actor con este calibre o lo explotas más o le das otro personaje pienso vuelvo a insistirlo la duración tres horas y media hay escenas que da la sensación de que no aportan nada también tenemos situaciones recurrentes que se repiten una y otra vez como por ejemplo las conversaciones de Bufalino con Frank para que le diga a Hoffa que deje de molestar pues esto mismo lo vemos tres veces en poco tiempo y oye en tres horas y media cansa el final es el final es predecible no lo siguiente o sea lo intuyes de lejos entonces yo no sé si en este punto Scorsese tenía la intención de sorprender espero que no porque si su intención era esa ha fracasado rotundamente entonces valoración final ¿la película es mala? no no es una mala película pero está muy por debajo de mis expectativas Scorsese tiene películas mucho mejores y a esta le sobra por todos los lados así que para mí de obra maestra tiene poco y no sé ojalá algún día vivamos en un mundo donde una película se considere obra maestra cuando la gente la haya visto y no antes igual soy un idealista quién sabe es muy probable que haya mucha gente a la que no le guste mi opinión pues amigo es lo que hay oye que si te parece una obra maestra y la has disfrutado pues oye que me alegro por ti ojalá ojalá me hubiera gustado más pero es lo que hay amigos pero bueno ahora llega lo más importante vuestra opinión ¿habéis visto la película? ¿os ha gustado? ¿creéis que es muy larga? ¿creéis que soy muy guapo? ¿eh? bueno cualquier cosa sentíos libres de expresaros en los comentarios que para eso están por último recordaros que si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!